El municipio de Sonzón se sigue fortaleciendo como un referente en lo relacionado a los programas de primera infancia. Muestra de ello la visita realizada por una delegación centroamericana en el transcurso de esta última semana. Es gratificante recibir visitas de corte internacional donde se haga un proceso de transferencia de conocimientos. Para este caso nos están visitando Honduras, Guatemala y El Salvador en una gestión que desarrolla la Agencia de Cooperación Internacional de la Presidencia de la República. Nos visitan funcionarios que trabajan temas de primera infancia y son los encargados de articular los procesos de política pública en cada uno de sus países. Durante la visita básicamente los énfasis que se han hecho es poder identificar y socializar los avances que del departamento se han tenido para la implementación de la ordenanza 26 política pública de primera infancia y como en nuestro departamento estamos logrando que los niños y las niñas accedan a condiciones de calidad para recibir una atención que permita que desarrollen habilidades para la vida. Les ha parecido muy importante la articulación que se tiene desde salud y con las demás secretarías del municipio, con cultura, con el hospital, con todos los programas que se tienen en esta administración municipal porque desde ahí es donde se logra avances en este proyecto de primera infancia. La importancia también de la participación del padre en todo el proceso desde la gestación, el parto y todo el proceso de crianza. Promovemos la lactancia materna y desde la ESE se articula con todos los programas que se tienen de promoción y prevención y se logra también cumplir unos indicadores que nos exigen desde salud. Entonces es una articulación de la política pública que se tiene de las directrices que nos da el gobierno nacional y Sonson pues la tiene implementada y da cumplimiento pues como a todas las directrices que nos indica el gobierno nacional. Por eso fue elegido Sonson como modelo para el país y también modelo a nivel internacional. A través de esta pasantía las delegaciones de cada uno de estos países pudieron acceder a una serie de experiencias significativas las cuales pueden ser replicadas en cada una de sus comunidades. Una experiencia bastante enriquecedora realmente, felicitarlo realmente por todo este trabajo que están haciendo de la mano realmente desde el poder central, del gobierno y que se viene trasladando y articulando a niveles municipales con toda esta riqueza realmente de aprendizaje y de enseñanzas y de experiencias pues trasladarlas a Honduras y poderlas implementar. Me encantan todos los espacios realmente que tienen, la diferenciación de edades en las cuales están estableciendo ya la enseñanza que van por etapas de edades, entonces me encanta realmente eso, los centros de simulación temprana que tienen, el aprendizaje ya un poquito para los niños mayores y así sucesivamente, entonces me encantan todos esos rincones así que los van estableciendo. Incentivando también lo que son los valores, valores tanto patrióticos porque por ahí escuché también que incentivan todo lo que es la parte patriótica y los valores ya como personas que tienen que tener como ciudadanos. Entonces he notado un gran trabajo, un gran esfuerzo, una gran intersectoralidad, es importante que nosotros compartamos estas experiencias para aprender a llegar a esa población de primera infancia, donde sea una parte inclusiva, ya no ser algo de relegarlos a otro espacio por tener algunas capacidades especiales o por tener algún problema en cuanto a su crecimiento y desarrollo, sino al contrario, unir esfuerzos y vemos eso en su municipio, vemos eso en sus departamentos, en su gobernación, que han hecho un solo sentido, una sola meta, un solo objetivo para lograr que esto se llegue a todos los niños de su país como una inversión que a lo largo vamos a tener un fruto muy muy bueno y vamos a aprender de ustedes. Con esta ya son varias las delegaciones del orden departamental, nacional e internacional, las que han visto en la experiencia del municipio de Sonzón un ejemplo a seguir, en procura de brindar un acompañamiento integral a sus futuras generaciones.